¿Qué pasa amigos? Sean bienvenidos a otro video más. Hace unos días por Instagram les dije a ustedes que me hicieran preguntas y yo las contestaría. Así que este video va a tratar de preguntas y respuestas. Así que vamos a comentar. También contestaré algunas que ustedes me dejaron en los comentarios de YouTube y en Instagram. Entonces, pues en estos comentarios los leí y ya voy a conocerles estas preguntas. Así que ahora sí, vamos a comenzar. Le respondo a la primera pregunta. ¿Cuánto tiempo llevo yo en YouTube? Pues miren, tengo como 5 canales. Con este 6. Entonces, llevo aproximadamente 2 años en esto de YouTube. Y no he triunfado, jamás. Pero bueno. Esta preguntita, wey, ¿de dónde vives? Pues yo vivo en el removeradero. Vean. Me paro a que ustedes vean. Yo vivo en el removeradero comana. Vean. En un rancho. Aquí vivo, amigos. Bueno, para los que aún no saben cómo me llamo. Pues mi nombre es real porque en el canal está como el querubín, ¿no? Pero bueno. Ese es el nombre que yo le puse al canal. Pero yo en realidad me llamo Christopher. Y me presento con ustedes. Ya. Ya me presenté en un video. En el primer video que hice. Pero, este. Bueno. Si no lo han visto. Pues nos invito a que vayan a verlo. Y bueno. Así. Mi primer nombre es Christopher. Ja. 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 Que si es bonito el removeradero. Completamente hermoso. Vengan a visitarlo. ¿Qué esperan? Nah. Yo definiré YouTube. Porque como una universidad. Prácticamente. Ahí veste todo. Prácticamente. Mis videos. Videos de tus ídolos. De tus youtubers. Prácticamente te enseñan de todo. Veste todo en YouTube. Es como una universidad. Prácticamente. Yo le dedico a YouTube. A la semana. Más o menos. Como. Ocho horas. A la semana. Aunque ustedes digan. No subes videos casi diario. Pues no. Pero. Los tengo preparados. Y los subo. Cuando. Casi cuando se me pega la gana. ¿No? Pero si. Casi ocho horas le dedico. Ay. Ya prendí una lámpara. Casi ocho horas le dedico. Pues. Yo no me siento. Prácticamente. Una persona importante. Soy una persona normal. Pues no sé. Si me admiran o no. Y si me admiran. Gracias. Pero. Pues. O sea. No me siento importante. Soy una persona común. ¿Qué tiene que ver? Y. Pues ya. Esa sería la respuesta. O sea. No me parece nada importante. No sé. Nada importante. Punto. En el comentario. Sale. ¿Cómo estás en tus videos? ¿No? O. ¿Quiere decir. ¿Cómo editas? ¿No? Más o menos. Creo que sí. Así que bueno. Te voy a cumplir. Y voy a darles. Conseguir. ¿Cómo editas? O sea. No. No sé. Un gran secreto. Pero bueno. Este. O más o menos. Voy a decir. Como hago. Tal y tal cosa. Y así. Como las pongo. ¿Ok? Pero entras a la aplicación de InShot. Entonces. Yo estoy aquí editando el video. Tú entras aquí. Onde dice InShot. A la aplicación. Pues. Ya que está para. Coyage. Foto. Y video. ¿No? Entonces entras aquí. Onde dice Nuevo. Presionas allí. Y aquí salen los videos que quieres poner. Los pones en el orden que tú quieres. ¿No? En el orden que tú quieres los puedes poner. Y ya después de ponerse la palomita verde. Y. Pues. Sería todo. Ya que estamos aquí. ¿Qué pasa? Va a aparecer todo el video. O sea. Y todo. Y bueno. Primer paso sería este. Pues. Yo creo que sería poner filtro. Pues. Es lo primero que hago. Si quieres poner. Si es de tu preferencia. Poner filtro. Yo si pongo. Y este. Y bueno. Después de que. Si. Ya quieres poner el filtro. Vámonos con las transiciones. Que se encuentran en esta parte de aquí. Aquí en esta partecita. Video. Más. Haz unos días por Instagram. Entonces ya pones aquí. Por ejemplo. La transición que quieres. ¿Cómo se vería? Video. Más. Haz unos días. Video. Más. Haz unos. Video. Más. Haz unos días por Instagram. Entonces pones. La transición que quieras. La que sea de tu preferencia. Yo en la presentación le voy a poner esta. Video. Más. Haz unos días por Instagram. Aquí. Aquí está el tiempo. Que va a durar la transición. Yo le voy a durar un poquito. No mucho. Video. Le pones en esta palomita. Y ya quedaría. Vean. Que pasa amigos. Ser bienvenidos. A otro. Video. Más. Así que. Miren. Aquí yo tengo la transición. Este. La hice en una aplicación llamada. Intro. Máquil. Intro. Máquil. De lo que se llama. Entonces. Te dejo el link. Para que se escrae la aplicación. Si es que gustas. Pero. Este. Yo con esta aplicación la hice. Y vean como. Ya la han visto. Esto puede ser que daría. ¿Verdad? Bueno. Ya en esta parte. Para que se vea esto. Vean. Aquí lo estuve mal acomodado. Se me desacomoda. Aquí esta parte de aquí. Pero ponese aquí al principio de. De la imagen que pongas. Y vean. Para yo hacer esto. Le puse. Descargue. En una aplicación. Para descargar música. Bueno. Mi vida es de YouTube o así. Principalmente. Le puse. Efecto. Error. Computadora. Y ahí. Ya la puse aquí. Le pones primero. Si lo quieres poner. Le pones en pistas. Después. Aquí está música de InShot. Por si quieres. Poner alguna en tu video. Pero yo voy a poner aquí. En mi música. Después aquí dice. Efecto error. Computadora. Y lo pones en utilizar. Para que aparezcan estas pegatinas. Por ejemplo. De los comentarios. O de preguntas. Que ustedes me hicieron. A mí. Le pones en adhesivo. Después. En esta parte. Le dice adhesivo. Porque está texto. Y adhesivo. Entonces le pones en adhesivo. Aquí hay. Homoshis. Adhesivos. Así de. Emoticonos. Homoshis. Como se diga. Pero yo no. Yo no voy a eso. Yo voy a quien está. Como por ejemplo. Mi imagen. Y por ejemplo. Le pones. Le pones al man. Y como yo quiero esta. Entonces le pongo esta. ¿No? Entonces es como un. Es la miniatura que voy a hacer en el video. Entonces la puedes poner. En el orden que tú quieras. De tu piel. La puedes poner. Y ahí es como pongo. Este. Los adhesivos. Y bueno. Así va todo el video. Todo hasta acá. Y pues bueno. Así es como. Edito. Los videos. Pues amigos. Ha sido todo por el video del día de hoy. Ya son todas las preguntas. Me hicieron muy poquitas. Que responder mal. Pero bueno. Ya es todo por este video del día de hoy. Así que. Nos vemos. En otro video. Hasta pronto amigo. Chao. 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 ¡Gracias!